y en el episodio anterior pudiste ver cómo hicimos kayak por 8 kilómetros y la pasamos full full extremo yo no sé ustedes pero yo lo que soy yo me estoy divirtiendo muchísimo pero en el episodio de hoy te voy a mostrar no solamente que podemos hacer actividades al extremo sino vamos a hacer ahora el camping como nosotros hicimos nuestra base para poder pasar todas las noches allí y en el día salir a recorrer la gaspe si así que no te pierdas este episodio que estará lleno de mucho camping trailer aventura y mucho por descubrir en sí mi aventura y aquí ya estamos llegando ya a nuestro camping después de un día largo de manejar desde montreal aquí este es el lugar donde nos vamos a instalar vamos a sacar todas las cosas vamos a preparar nuestro camping esa carta que tenemos tiempo que no armábamos porque este camping se convierte en nuestra paz porque de aquí vamos a salir a hacer muchas muchas cosas miren como tienen acá una alfombra estimulando lo que es grama bastante cómodo para que uno pueda caminar porque aquí como pueden ver todo el camino es de piedra lo hace más cálido más chévere poder caminar es una zona donde está la gente con vehículos pero con los sitios así como ya estoy explicando con esos techos que protegen bastante miren esta iluminación esta zona va a estar bastante buena bastante chévere esta me gusta más que la que nos tocó que es bastante calurosa pero bien 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 simpática esta parte por aquí y esta zona por acá es una zona especial para las carpas porque cuando ya están más metidas en la naturaleza así que da bastante bastante sombra y por aquí allá lo logran ver esa es la zona para las rulos que necesitan corriente a ellos la pueden conectar tener corriente y sus tres servicios de este lado de esto otro tipo de rulos y aquí un ladito están los baños bueno estas rulos que están aquí estos motorhome no necesitan estar conectados quiere decir que alquilaron ese lugar sin servicios quiere decir que ellas son autosuficientes en comparación a estas que están aquí pagan los tres servicios que quiere decir que pueden conectar para la electricidad también pueden conectar las aguas blancas las aguas negras y las aguas grises y eso lo vamos a ver por aquí yo por aquí estaba caminando y me encontré una toma pero hacia allá arriba siguen las personas que quieren hacer camping pero por aquí por aquí vamos a ver por aquí por aquí y allá está más del antico miren miren bueno esta zona que está acá es una zona especial que tú puedes pedir que te coloquen estas lonas para que tú tengas entonces un camping y tienes estos techitos aquí para evitar la lluvia y te vienen con estas mesas que no tenemos nosotros entonces esas lonas son súper genial para los días que está haciendo muchísimo sol como también para la lluvia lluvia pero por acá por acá déjenme ver aquí está bien esto lo que yo les decía este es las aguas blancas entonces aquí la gente viene se conecta y tiene servicios de agua y además también por acá está la conexión de 15 amperes que es la corriente así que viene la rulo se enchufa aquí y así tienen ya el servicio ya de electricidad para el acondicionado para lo que quieran aunque hay algunas que los amperios no son tan grandes y no puedes conectar aire acondicionado pero bueno esa es otra historia por acá seguimos viendo más espacios del camping esta es una sección que quiero compartir con ustedes que es bastante extraño pero muy chévere miren miren aquí no son carpas no son chozas ni son trailers sino son tipis que son los tipis bueno nada más y nada menos vemos que como unas cabañas que ya tiene todo incluido adentro en forma así como hacían los los indios pues miren está tan lista ya para acampar o si usted viene con su auto y ya está listo entra para su auto ya en el estacionamiento y puede tener ya listo ya para poder acampar ya todo listo sin tener que estar poniendo carpa ni nada y miren justo aquí al lado del río dígame si no es un paisaje hermosísimo y además tener la experiencia de dormir miren esta es grandísima y tres habitaciones y todo por supuesto no podemos entrar para yo mostrarles porque bueno obviamente toda esta es tan ya alquilada pero miren tener esta experiencia de dormir en unas tipis vean wow frente al río es una maravilla vale bueno y ese autobús amarillo que ustedes ven allí es porque viene a buscar a personas constantemente durante el día hay muchos planes programados paseos en el río muchas rutas los tal plan familiar está uno que se llama el más popular hay muchísimas personas que vienen a diversos trayectos durante el río unos muchísimo más largos de ocho horas otros que son de cuatro otros que son a veces hasta de días así que las personas vienen dejan su camping aquí se preparan y ya están listos ya para recoger todas sus cositas aquí sus salvavidas y todo lo que necesitan para ese trayecto se ven ya equipados con comida y todo para poder pasar todo el día bajando por el río justamente aquí es cuando llegan todas las personas ya sea en canoa ya sea en kayak ya sea en inflables todo el mundo llega aquí este es el punto final y por supuesto el equipo de trabajo ya lo que hace es desinfectar todo como los canoas los kayak desinfectan todas las personas colocan acá las paletas y justamente aquí ustedes pueden ver este azul ahí son todos los trajes que las personas tienen que remojarlos en unos productos para desinfectar entonces miren este paisaje hermoso así que por aquí estamos llegando nosotros por esta parte acá la gente ya viene llegando aquí bueno acabamos de encender nuestra fogata así que la noche del parecer va a caer este bastante el frío y entonces bueno nada mejor que tener una fogata para mantenerlos bien 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 caliente bueno bueno paseíto en bicicleta para eso fue que las trajimos entonces estamos saliendo del camping próximamente unos 12 kilómetros del camping a la playa vamos a ver esa parte del mar divina chévere vamos a estar compartiéndole con ustedes esas imágenes para que lo disfruten pasadito en bicicleta chévere una parada chévere para comerse una fruta hay gente que por acá va a pescar pero hay otra gente que no se aguanta y se echa y se echa nadar ahí o sea no pueden aguantar si no pueden ver un charquito un charcote pues si quieren meter a bañar bueno tuvimos que hacer una parada para comernos algo encontramos este parquecito una ciudad muy chiquita y tiene una ruta para la bicicleta un parque infantil una ciudad bien bonita y nos damos cuenta lo que quizás no lo logren ver aquí arriba voy a tratar de hacerle zoom aquí hay un nido de halcón aquí traten de ver ahí ustedes allí mira eso es hermosísimo yo nunca había visto un halcón tan cerca en mi vida pero bueno entonces queremos compartir eso con ustedes y si salgo yo en cámara por aquí a ver entonces ya de aquí nos queda es devolvernos al camping un trayecto por ahí unos 15 kilómetros 15 20 kilómetros más o menos descansar el día de hoy porque la ruta y el paseo de mañana y eso sí que está bueno no El Parque Cimea Aventura El Parque Cimea Aventura Realmente son 8 kilómetros como ustedes lo vieron en el video pasado El Parque está en un punto ideal de la Gaspecí para que puedas visitar muchos lugares Como lo hicimos en los videos anteriores Así que el Parque Cimea Aventura es el lugar ideal para visitar tanto la Gaspecí como sus actividades alrededor Y así fue este episodio Espero que te haya gustado Gracias, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio Y de poder ver este programa que en especial a mí me encanta Me encantó muchísimo Un viaje muy recomendado para que ustedes la puedan pasar en familia Con amigos, con conocidos, con que ustedes quieran Así que es el momento ideal para que tú Le des like a este episodio Es el momento también ideal para que te suscribas Y de verdad es el momento ideal para esperar el próximo episodio de Aló Latino TV Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos escriben Déjame tu comentario, déjame tu comentario aquí abajo, aquí Así que nos vemos en un próximo episodio ¡Dios, tío! ¡Ah, espera, espera, espera! No te vayas todavía ¡Espera! Si quieres ganarte una gift card Una carta regalo de 100 dólares Tienes que suscribirte a este canal Darle, compartir Y además dejarnos un comentario Te invitamos a que también te metas en nuestra cuenta de Instagram Que es Viajando a lo Latino TV Y ser un ganador de nuestras cartas regalos de Amazon Ya lo dije ¡A ganar a todo el mundo! Y en el próximo episodio de Viajando a lo Latino Vamos a poder descubrir ese regalazo que nos envió la compañía Gotrax Que cree en nuestro proyecto Y nos envió una trotinette O llamamos en español Un monopatín eléctrico Fantástico Así que lo vamos a descubrir Vamos a probarlo Vamos a hacerle todos los text Descubrir con ustedes Este scooter Este monopatín Así que gracias a la compañía de Gotrax Que al próximo episodio Será patrocinado por la compañía de Gotrax Así que no te puedes perder Porque estaremos patineteando En Montreal Una buena compañía de Gotrax ¡Dale la vida! Gracias por ver el video.